Muy buenos días para todos. Estamos iniciando una mañana, un nuevo día. Es regalo de Dios, por lo cual tenemos que agradecer. Hay tantas cosas que el Señor pone a nuestra disposición en cada momento de nuestra vida. Tantas veces no nos damos cuenta, pero Dios nunca nos olvida y por eso nos da siempre lo que vamos necesitando. Me encuentro para este saludo en el Colegio San Diego. Es un colegio privado que está en el norte de la ciudad. Está la señora rectora Rita Sofía Pérez. Esta visita a este lugar, porque corresponde, este colegio está ubicado dentro del perímetro, llamamos así el sector de la parroquia El Divino Niño. Y entonces estamos tratando o hemos querido visitar los colegios. Y un colegio que está en este sector, pues el Colegio San Diego. Bienvenida señora rectora, cuéntenos cómo le ha ido después o en este momento de pandemia. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias. El colegio se siente bendecido por la presencia de nuestro señor obispo y la comunidad lo recibe con los brazos abiertos. En el momento de la pandemia, pues ha sido un proceso difícil, pero de adaptación y de resiliencia. Nosotros hemos tratado en la medida de las posibilidades, con muy pocos recursos, de abarcar y cubrir las necesidades de toda nuestra comunidad. Trajimos un circuito cerrado de televisión, hicimos innovaciones, todo en la parte de bioseguridad y protocolos, para que nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa, se sienta tranquilo de estar en el colegio, de traer a sus hijos a esta comunidad San Diego. Este proyecto definitivamente siento en mi corazón que ha sido bendecido por la divinidad, pero es el resultado de un trabajo muy serio, un trabajo muy comprometido, muy responsable, con una dedicación absoluta y lo más esencial es la confianza absoluta, absoluta en lo divino. Bueno, pues mire, permítame felicitar a la señora rectora, a usted y a todos los docentes, al personal que trabaja en servicios generales, en la parte administrativa, directiva, en fin, felicitarlos a todos. Porque es que al llegar a este colegio, me comentaron que aquí cada día comenzaban con la oración y además un día a la semana se atiene el rezo del Santo Rosario. Eso me hizo recordar de la escuela donde yo hice los primeros años. Allí también, todos los días se hacía la oración. Ojalá este bello ejemplo del Colegio San Diego lo sigan muchas instituciones, que comencemos, como decimos, con el pie derecho, colocando nuestro día, nuestra jornada, con esa confianza puesta en Dios, porque sabemos, como dice San Agustín, que en el Somos, perdón, San Pablo, que en el Somos nos movemos y existimos. Pues colocamos este nuevo día en la presencia de Dios, lleno de confianza en Él, e implorando también de la Santísima Virgen María, su amparo maternal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Felicitaciones a este colegio y a todos los colegios que prestan esta noble labor, acompañando a nuestros niños y nuestros jóvenes en su crecimiento en todos los diversos órdenes. ¡Feliz día para todos! Muchísimas gracias.